Me compro las gotitas, tío. Pacho, se lo da aquí, miro, tío. ¿Pero qué le pasa? Ah, porque está resfriado o algo. No, porque tiene conjuntivitis y entonces se le pegan los ojos cada dos por tres. ¡Ay, marico! ¿Qué pasa, chulo? Y no ve. Si lo dejo, no ve. Ya, ya, pues, si vio. Si ahora ya no veía. Bueno, no es que se lo limpiara. Ahora sí está viendo, no ve. Vea cómo salía en la foto con los ojos cerragos que el otro, que es el padre. Y anda que, pobrecito, la madre ciega. ¿No le pude el ojo directo ahora? Sí, sí. Yo creo que cuando se le sale la legaña esa, cada uno aprovecha y ya seca tus dedos uniendo. Sí. Claro, ya no puedo ver, pero me ha vuelto. Ya se me va a hacer nada. Me viene a estar jugando. ¡Ay, qué bonito! Tú, te da igual si subas a mi canal de YouTube, ¿no? Que no te grababa la cara y nada. Sí, seguro. Y luego a la madre. Y mira, la madre es ciega. Pero no sé dónde estaba, no me tendría que subir al tejado, ¿no? Es que esa es la madre. Claro. Adiós, pues esto pequeñica. Claro. Yo no sé, a qué se ha fue a la madre. Que no es ni la madre. Ah, que no es la madre. Ah, que está la... Pero esta como es ciega y lo oye, y lo oye... Ah, adiós, que está criando ella. Que es la madre adoptiva. Claro. Pero esta huye, si me ve cerca. No te ve, si no te ve. Si no te ha huido, no te ve. Es verdad, es verdad, es mi malico. Ah, pues ya huye, claro. Sí, sí. Está lleno hasta ahí, entonces se va. Es verdad, esa es la verdad. No sé si es que no tiene ojos o si los tiene cerrados. No tiene ojos, ¿verdad? Sí. Nació así o se los quitaría a un gato en una pelea. Yo creo que nacido así. O se le pusieron malos y se le cayeron o algo. Si es que no se puede. Y los cabrones te han asomado la malla y el otro. Los que entran de todo. Ah, la mía. La malla mía. La malla está camuflada. Me parece que ni se le ve. Está sellado nomás con un truco en la cabeza por ahí. Qué maquilla. Tú vas a sobrevivir. Tú sí vas a sobrevivir. Hombre, vas a sobrevivir. Máquina lumbre. Esto tiene que ser el paraíso para los gatos. Con toda esa comida que se encuentra por los suelos, nada más que con lo que te digan los crios pequeños ya comen. Y a mi bicho no le falta. No, come. Ya no me voy a comer. Ya se alíbe en venta aquí. Ya, ya. En mi casa te lo ves cada vez que los críos del mato no lo dejan todo hielo de mierda. Por la madrugada los gatos lo limpian. Claro, claro. Pero las hamburguesas se las dejan, ¿sabes? Ya, muchas veces las hamburguesas... Ha hecho que la carne del mato no se la comen ni los gatos, tío. Es que no es broma, tío. Qué asco. Bueno, ya no. Claro. Yo sí. Estoy a hacer raya.